La vida de un individuo está en constante cambio y se comporta de maneras particulares tanto en las relaciones con miembros de su misma especie, a lo que llamamos población, como en su interacción con otros grupos de otras especies, a lo que llamamos comunidad. Veamos más detalles de esto. Venimos de conocer a la biodiversidad. Ahora estudiaremos a los seres vivos como poblaciones. El estudio de una población es entender a un conjunto de individuos que comparten características morfológicas, fisiológicas y de conducta en un espacio común durante mucho tiempo. Estas características de forma, función y comportamiento pasan de generación en generación a través de procesos reproductivos. Estas poblaciones se desarrollan en ese espacio en términos de la búsqueda de su alimento, el cuidado de su supervivencia y la búsqueda de la continuidad genética de su descendencia. Algunas propiedades de las poblaciones son la densidad, que se refiere a la cantidad de individuos en un área, la proporción sexual, que se refiere al porcentaje de individuos masculinos y femeninos dentro de la población, y la tasa de natalidad, que se refiere a la cantidad de hijos por individuos maduros reproductivamente. Para saber cómo se compone una población, requerimos definir el área cual va a ser analizada y quiénes la componen. Para valorar cómo esa población se mueve en el tiempo, vamos a considerar tres elementos importantes que cambian el número de los individuos que la conforman. Uno de ellos es la natalidad, que es cuando nace un individuo en la población. Y por otro lado tenemos la mortalidad, que es cuando un individuo muere, lo que hace que la población disminuya. Y la tercera es cuando los individuos migran, y para este proceso existen dos formas. Cuando un individuo sale de la población, que denominaremos emigración, y cuando un individuo llega a la población, que denominaremos inmigración. Cuando este último sucede, se le conoce como los parámetros fundamentales para conocer la demografía de una población en el espacio y en el tiempo. No dejes de ver el siguiente video sobre ecología de comunidades. Los individuos que af